Hola que tal yo soy el chef Daniel Valderas y en esta ocasión vamos a hacer bollo de hamburguesa con semilla de girasol y bueno como siempre en nuestro orden de ingredientes tenemos masa madre, leche, mantequilla, azúcar, sal, levadura, cerveza oscura, agua, harina en nuestros secos aquí en nuestro bowl de secos tenemos harina, leche en polvo y fécula de papa ok entonces nuestra semilla de girasol de eeuu es para la decoración final de nuestro bollo y bueno vamos a iniciar agregando la masa madre en nuestro bowl y como siempre lo hacemos vamos a diluir nuestra masa madre con líquido ya que hemos diluido nuestra masa madre con líquido vamos a empezar a integrar la harina en este caso vamos a integrar todos los ingredientes de una sola vez hasta generar una masa y ya que la masa está lista vamos a dar una primera fermentación entonces voy a agregar la cerveza oscura estoy mezclando para que se mezcle junto con la masa madre el agua recuerden que siempre vamos a no vamos no vamos a jugar con el agua vamos a agregarla poco a poco voy a integrar mis secos que es harina leche en polvo y fécula de papa como tenemos muy poca cantidad de mantequilla la podemos agregar desde esta parte cuando no supera el 10 por ciento de mantequilla sobre el kilo de harina se puede integrar desde el inicio del amasado cuando es arriba de un 15 por ciento se debe de integrar hasta el final de lo contrario pierden estructura nuestras masas vamos a integrar azúcar sal y bueno aquí voy a mezclar un poco nuestra masa para que no haga contacto con la sal pero voy a integrarla casi después de que se mezcle un poquito ya tendrá la levadura no nada más es para que no tenga contacto con la sal y qué pasa cuando tiene contacto con la sala levadura pues se frena la fermentación y no queremos que pase eso entonces por eso solamente vamos a hacer este paso entonces ahora voy a amasar en un promedio de 8 a 9 minutos y integrando el resto de líquido que me falta bien pues nuestra masa de bollo de hamburguesa ya está lista como siempre yo soy enemigo de desarrollar gluten al 100% en determinados casos si lo hago para algunos amasados pero para esto no es necesario porque si desarrollamos gluten al 100% lo que va a pasar es que nuestro producto se va a reventar y con el reposo se termina de desarrollar nuestro gluten entonces no es necesario desarrollar gluten al 100% está estas costumbres están arraigadas mucho a las técnicas que se tienen de panadería normalmente aquí en mexico que son amasados muy intensivos pero no es necesario podemos tener una nueva costumbre de amasar menos y trabajar más con reposos que amasados y bueno ahora mi masa sí tal cual como está solo le voy a dar un poco una pequeña boleada y ahora va a la fermentadora que de una primera fermentación unos 30 minutos máximo 35 40 y después pre formamos y formamos ahora va directamente a fermentación bien pues nuestra masa de hamburguesa ya tuvo una primera fermentación y ahora vamos a dividirla y a formarla primero dividimos todas nuestras piezas en el peso deseado normalmente peso de una hamburguesa es de 90 a 100 gramos o 110 gramos dependiendo del tamaño de la carne también tiene que ver mucho con el tamaño de la hamburguesa y el peso que vas a tener en este caso las vamos a hacer de 100 gramos aquí no me interesa mucho que se desgracifique o no porque de todos modos la voy a bolear y se va a desgracificar pero por eso estamos en este punto de la fermentación en la que no pasa nada si golpeo la masa y no se desgracifica porque está en una primera fermentación no ha terminado su ciclo está perfectamente se puede está maleable qué pasa si dejamos que la masa fermente completamente y la desgracificamos pues hacemos que el proceso de fermentación trabaje dos veces entonces nos vamos a quedar sin azúcares en nuestra masa y cuando metamos nuestro pan al horno va a salir un pan reseco o falto de color porque porque ya no tenemos azúcar y no llega la caramelización en el momento que tiene que llegar en el horneado entonces piezas de 100 gramos las piezas pueden ser de 150 120 dependiendo el tamaño de la carne que vayas a utilizar es como tú lo puedes porcionar bien ahora ya que tengo mis piezas porcionadas voy a bolear como voy a bolear voy a cerrar mis manos así y voy a ir desde adentro hacia afuera ya que tengo mis piezas boleadas voy a ocupar un un este rodillo y ligeramente las voy a aplastar muy ligeramente solamente es para que tengan un poco de tamaño y no crezcan tal cual como una bola sino más bien como un bollito como lo debe ser normalmente se debe estar esta ligera este ligero aplastada nuestra a nuestra masa después las voy a pasar con agua y después las pondré en la charola y así estará quedando nuestro bollo ahora vamos a terminar todos los nuestros bollos entonces de preferencia primero volvemos todos y después empezamos a formar los a darles forma con el rodillo desde la primera que volvemos hasta la última bien ahora vamos a empezar palotear o a darle tamaño a nuestras hamburguesas si se dan cuenta no estoy utilizando nada de grasa nada de harina en mi mesa para darle forma a mis hamburguesas esto es porque la masa es una masa bastante seca no es una masa que sea demasiado hidratada entonces me deja trabajar sin ningún problema con mi masa y la masa vieron que no la no no hice un amasado intensivo un amasado al cien por ciento más sin embargo mi masa está muy bien formada el resto lo ha hecho el reposo vamos a darle su forma a todas aquí para ponerle el agua esto puse una franela con húmeda para que humectar a las nuestras piezas después de que están en la franela la voy a pasar a mis semillas de girasol y acomodo mis piezas es muy importante siempre acomodar nuestras piezas ordenadamente en la charola para tener una cocción que sea pareja si yo acomodo una pieza por aquí otra pieza por otro lado mi cocción no va a ser pareja en el horneado es importante siempre tener una organización correcta de nuestras piezas en la charola dependiendo de la cantidad de piezas que tenemos para hornear para que para que el calor se distribuya correctamente entre todas mis piezas y bueno listo ahora las voy a fermentar unos 30 a 40 minutos y después van a ir al horno y ya están listos nuestros bollos de hamburguesa y bien este pan no está tan fermentado como comentaba en el vídeo un vídeo anterior del pan de caja si pongo la huella todavía se regresa un poco pero es precisamente en el punto en el que tengo que meterlo al horno en un momento más les voy a estar platicando saliendo del horno cuál es el tip de nuestro bollo de hamburguesa ahora va a horno lo meteremos a una temperatura de 190 grados por aproximadamente 18 a 20 minutos con turbina en el número 2 ya están listos nuestros bollos de hamburguesa con semilla de girasol y los vamos a sacar en este momento de horno para ver el resultado final y listo bien y el secreto de esta hamburguesa para soportar la carne el jugo de la carne consiste en varias cosas primero la masa no la metimos completamente fermentada para no tener una amiga muy abierta o sea tenemos una amiga cerrada y eso hace que él absorba mejor el jugo de la carne después hicimos una masa que no fue muy suave fue una masa bastante dura bastante seca lo cual hace una amiga que es un poco más densa precisamente para eso para que absorba bien la carne y no se deshaga el migajón de nuestra hamburguesa a la hora de preparar nuestra hamburguesa entonces ya está tiene un olor increíble y pues la textura entre semillas de girasol y el pan va a ser muy buena entonces esto fue nuestra receta espero que les haya encantado y bueno síganos en nuestras redes sociales y sigan todos los vídeos que vamos a estar publicando de semillas de girasol de eeuu muchas gracias y ya está listo